Arreba Arreba me gusta la pelea Como se la lleven para arriba... ¿Çeréis, cielo? ¡Casi he escuchado! ¡Lada manita por arriba! 10 1 20 . Venga, que llegas a tiempo, venga, que nos queda por un poquito de frecuencia en la torre de la isa católica de Zetaquilla, porque ahora va a ser el momento, porque ahora se va a la nación. Venga, que llegas a tiempo, ahora es la pasión de la tarde de la isa católica de Zetaquilla, para otro viaje en sitio emocionante y divertido con el nuevo tramo ciclo de Zetaquilla, venga, anímate, lo pasamos de pasión. Venga, que llegas a la isa católica de Zetaquilla, venga, anímate, lo pasamos de pasión. Venga, que llegas a otro poquito más de marcha, si yo no, si, venga, pues a ver, el valiente, lo valiente, que quiero otro poquito más de marcha, que me levante las dos manitas arriba. Venga, pequeñines, eh, esas manitas hacia arriba, manitas hacia arriba, que no las veo, y tocándome palmas, palmitas, palmitas, porque le vamos a dar una marchita, marchita y que acudeo. Venga, que llegas a tiempo, ahora es la pasión de Zetaquilla, para otro viaje en Zetaquilla, venga, anímate, lo pasaremos genial. Venga, que llegas a tiempo, ahora es la pasión de Zetaquilla, venga, anímate, lo pasaremos genial. Gracias.